Lunes 30 de octubre, yo soy Adimos y esto es Inexpress. La Comisión Nacional de Electricidad se comprometió a que a más tardar este martes 31 de octubre esté restablecido en su totalidad el suministro eléctrico para los usuarios afectados en la costa guerrerense por los efectos del huracán Otis. La CFE informó que el huracán afectó a más de 500 mil usuarios en el estado de Guerrero y que hasta el momento se ha restablecido el suministro a poco más de 300 mil, que representa el 58%. La Comisión Nacional Bancaria de Valores autorizó este fin de semana criterios especiales para que usuarios que se vieron afectados por el huracán Otis en el estado de Guerrero tengan facilidades en el pago de créditos. En un comunicado explicó que otorgará un diferimiento de tres a seis meses para créditos a la vivienda con garantía hipotecaria, créditos revolventes y no revolventes dirigidos a personas físicas, entre ellos crédito automotriz, créditos personales, créditos de nómina, tarjeta de crédito y microcréditos. El Servicio Meteorológico Nacional informó de la formación de la tormenta tropical Pilar, el decimosexto ciclón de la temporada, la noche de este domingo al sur de la desembocadura del río Suchiate, la frontera entre México y Guatemala. Su amplia circulación generará lluvias muy fuertes a puntuales intensas, además de rachas de fuertes vientos en el suroeste de México, particularmente en Oaxaca y Chiapas. Estamos devastados al compartir que el cuerpo de la alemana israelí Shanilouk fue encontrado e identificado, dijo el Ministerio de Exteriores de Israel a través de la red social EX. La familia de la joven confirmó que la mujer de 22 años murió luego de semanas de incertidumbre sobre su estado, a raíz de las imágenes en las que se podía ver que era trasladada en estado inconsciente en un vehículo tras los ataques lanzados el 7 de octubre por el movimiento de resistencia islámica Hamas. La joven se encontraba en compañía de su novio, el mexicano Orión Hernández, quien está en calidad de rehén por parte del grupo islamista, según confirmó el gobierno de México. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo un minuto. Si quieres más noticias te invito a ver Conexión Índigo con Mariano Riva Palacio por las redes de Reporte Índigo. Yo soy Adimos, nos vemos mañana. ¡Gracias!